...estamos en la finca, la isla de Vega Blanquilla... ...son tres fincas, La Blanquilla, La Mata y La Gotera... ...el corazón del Parque Natural de los Alcornocales... ...con la peculiaridad de que está todo rodado de agua... ...la ganadería de Salvador Gavira García... ...arranca con su propio hierro en el año 2015... ...un reseteo tío... ...empezar de cero a mi edad... ...qué locura ¿verdad?... ...sin embargo, sigo teniendo una fe enorme... ...en el toro de Antonio Gavira... ...sé que este toro tan maravilloso... ...criado en este maravilloso entorno natural... ...me va a poner en el sitio que merece... ...para bien de la aficionada". El toro de Gavira García parece que está dormido... ...pero esa longitud de cuello que tiene... ...en cuanto a que se enfada... ...se multiplica por dos... ...es un toro aleonado... ...es un toro... ...donde en su cara... ...suele tener el pitón muy blanco... ...estrecho de sienes... ...muy tocado arriba... ...la vaca marzaleña... ...la vaca del raso del portillo... ...dobla el pitón a veces hacia afuera... ...un punto vasto a veces en su morfología... ...sí que es verdad... ...que se ha conseguido una enorme belleza... ...con sus aportaciones... ...a ese encastre tan antiguo... ...tanto de lo de Pablo Romero... ...como lo del conde de la corte... ...como en el año 80... ...un toro del torero... ...esa mezcla donde... ...predomina el 75 o el 80%... ...de ese encastre perdido... ...que no está perdido... ...es el toro de Gavira García... ...es un toro reconocible por el aficionado... ...porque... ...esa distancia entre pitones... ...y ese tocadito arriba... ...con esa cara... ...con ese pelo rizado... ...que parece que no ha ido... ...siempre está despeinado... ...como el ganadero... ...es reconocible por el aficionado... ...este toro... ...para mí... ...tiene un punto americano... ...es un toro... ...donde no gasta... ...los 20 duros... ...na más llega a la plaza... ...lo guarda... ...es más... ...hay algo que me encanta de esta ganadería... ...donde muchas veces los aficionados... ...o las personas que estamos viendo... ...no vemos la faena... ...y el toro, el torero sí la ve... ...y nos sorprende... ...y va por esos caminos... ...alejados... ...de lo monótono... ...y de lo cotidiano... ...el toro de Gavira... ...cuando mete la cara... ...y cuando... ...realmente... ...está... ...luchando a tope... ...no ve al torero... ...ya no lo ve... ...sólo quiere... ...comerse la muleta... ...y esa... ...forma de embestir... ...tan peculiar... ...con esa longitud... ...la embestida... ...produce borrachera... ...por eso se corta en rabos... ...con esta ganadería... ...no digo que no tenga defectos... ...por supuesto... ...sigo buscando la raza y la bravura... ...pero... ...sí digo... ...que en esta ganadería... ...no solamente está el toro de una oreja de dos... ...está el toro de rabo. La Copa Chanel... ...nos está devolviendo la ilusión a muchos ganaderos como yo... ...nos sentimos... ...quizá como esos indios... ...donde... ...sabemos que no vamos a quedar ni uno... ...y sin embargo... ...la Copa Chanel ha abierto unas puertas... ...a muchos ganaderos... ...con una enorme identidad... ...y que... ...van... ...a dar fruto... ...a esa variedad de marcas... ...y esa... ...variedad de tipos de embestidas... ...que tanto... ...que tanto interesa... ...y tanto hace falta a las fiestas... ...la Copa Chanel... ...está haciendo... ...algo muy importante... ...lo veremos más adelante... ...pero... ...para un ganadero que su pago es... ...vivir en ganadero... ...como el torero vivir en torero... ...la ilusión... ...es su moneda. Para la selección... ...hay que sentirse como un bodeguero... ...con el vino... ...y cambiarlo de barrica... ...saber... ...que... ...todos los ganaderos hemos hecho en común algo... ...que ha sido aumentar la bravura... ...amantar la fortaleza... ...aumentar la sanidad... ...tanto para el caballo... ...como en la duración... ...nos importa mucho la duración... ...en mi caso... ...premio mucho los finales... ...puede haber un toro excepcional... ...fantástico... ...para mí no tendrá una gran nota... ...si su pelea es hacia abajo... ...su pelea... ...siempre tiene que ir hacia arriba... ...el toro que lo da todo... ...que tiene ese fondo enorme de bravura... ...hasta el final... ...la vaca... ...que lo hace hasta el final... ...por supuesto que me interesa la dureza del caballo... ...pero es una parte de la tienda... ...porque es una pelea desproporcionada... ...una vaca que pesa 280 kilos... ...contra un caballo que pesa 700... ...baje usted el caballo... ...y aparte de ponerlo 3 o 4 veces... ...que sangre a la vaca... ...que sangre hasta la pezuña... ...y va a ver usted... ...ese fondo de bravura... ...tanto en miles de topetazos al caballo... ...o en la dureza que tiene la herida... ...hay muchas fórmulas... ...pero os aseguro... ...que si algo he hecho... ...en mi nueva andadura... ...es buscar la casta... ...y buscar la bravura... ...y buscar la raza... ...y buscar la a 그래도 con bien la libertad... Gracias.